Nos está esperando ahora sí el alcalde de la comuna de Coronel, alcalde subrogante, don Patricio Rojas Quezá. Alcalde, ¿cómo está? Gusto, saludarle. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, queremos saber cómo están los coronelinos, esa hermosa comuna de la cuenca del carbón. Coronel, hoy día, déjeme agrandar aquí porque no veo muy bien, hoy día tiene 16 casos nuevos, según el informe de la Autoridad Sanitaria, 197 acumulados. Es un día, en general ya sabemos, donde los casos son poquitos, alcalde. ¿Cómo tomaron usted el anuncio para el desconfinamiento el día jueves? A ver, mire, el día de la semana pasada donde se había anunciado para el resto de las comunas de Gran Concepción, Concepción, Hualpén, Talcahuano, San Pedro de la Paz, que se levantaba la cuarentena, nosotros también teníamos la esperanza que se levantara, se anunciara ese día, que se levantara la cuarentena desde el día de ayer también en coronel. ¿Y por qué lo esperábamos que así fuese? Porque nosotros hemos tenido ya una larga cuarentena, hay que recordar que el coronel en estos últimos cuatro meses ha estado prácticamente más de tres meses en cuarentena, y solo alrededor de 22 o 23 días sin cuarentena, cuando en realidad el compromiso del gobierno era cuarentenas de cuatro semanas, evaluar la situación, levantarla y evaluar la situación y ahí determinar cuál era la continuidad o no de las cuarentenas. Y la verdad es que nosotros habíamos hecho todo un esfuerzo en varios sentidos, primero en vacunación, y hemos tenido un proceso bastante exitoso de vacunación contra el COVID, y por otra parte también una serie de medidas en ámbito de sanitización de espacios públicos, del resguardo de otras actividades, como incluso la feria libre, de medidas de control del COVID. Y la verdad es que en los últimos cinco o seis semanas habíamos tenido un permanente descenso de los indicadores que nos hacían pensar que efectivamente teníamos que salir de cuarentena desde el día de ayer. Por esa razón es que el día viernes, en compañía de dirigentes del comercio de la comuna, presentamos en la Corte de Apelaciones y en la Ceremi de Salud, en la Ceremi de un oficio, solicitando el levantamiento de la cuarentena y en la Corte de Apelaciones un recurso de protección en favor de los comerciantes de la comuna. Porque la verdad es que una cuarentena tan larga ha significado un cierre importante en locales comerciales, en el centro de la comuna, quiebre de otros negocios vinculados, por ejemplo, al sector gastronómico, para qué decir el efecto que ha tenido sobre los comerciantes de restaurantes del sector de Playa Blanca. Entonces ha tenido un efecto muy importante la cuarentena en relación con la actividad económica, que significa, en definitiva, las cuarentenas. Y nosotros, coherente con eso, habíamos tomado todas las medidas para tener buenos indicadores en el ámbito sanitario. Y así lo habíamos logrado. Por ejemplo, solo para dar un dato. El día que se anunció la salida de Talcahuano, Talcahuano tenía 197 casos sobre 100.000 habitantes. Y nosotros solo teníamos 202 sobre 100.000, o sea, solo 5 casos más. Que ahora pasó lo que tenía que pasar. Aunque usted dice que efectivamente son días donde tenemos menos número de positivos, pero efectivamente lo que nos decía nuestro equipo de salud, que los próximos días nosotros también íbamos a avanzar en ese sentido. Y por tanto, 5 casos sobre alrededor de 200 casos era un número muy inferior que permitía que efectivamente la autoridad sanitaria tomara esta decisión. que tomó, de buena manera, a juicio nuestro el día de ayer. Y eso también alivia la situación desde el punto de vista de dos factores que para nosotros son muy importantes. La actividad económica, laboral y también la salud mental. Si ustedes tenían una buena tasa de incidencia, y por eso que el Ceremi dijo, o sea, bajo 200, que es como el rango. Y por eso el Ceremi dijo que efectivamente lo más probable es que evaluaran con prontitud el tema de Cornell. Pero ustedes tenían una mayor tasa de positividad que en el caso de Talcahuano. Talcahuano un 6, 8%, ustedes tenían por sobre el 10% de positividad. Deduzco que eso también bajó y por lo tanto permite que ustedes avancen. Ahora, vamos matando los temas. El recurso de protección se cae, evidentemente, por la causa, porque ya se decretó la salida de la cuarentena. Imagino que esa acción judicial no siga adelante. Mire, nosotros lo que queremos y lo que buscamos con el recurso de protección es que, si bien usted tiene razón en las circunstancias que señala de una diferencia entre Talcahuano y Coronel, pero para nosotros había una situación que, en definitiva, era posible tomar esa medida. Y por eso es que la autoridad sanitaria incluso la tomó el día de ayer, sin mayores cambios en los números, sin mayor cambio en los números en lo grueso. Por lo tanto, para nosotros era posible tomarla la semana pasada para que en el día de ayer hubiésemos salido de cuarentena. Ahora, desde el punto de vista general, el recurso de protección tiene un sentido. Y tenía un sentido muy importante en relación con el comercio, sobre todo atallista, minoritario de la comuna de Coronel. Era que se tomaran parámetros más o menos en igualdad de condiciones. Porque la verdad es que, si usted bien tiene razón, pero no ha habido ningún cambio sustantivo entre el día jueves que tomó la autoridad sanitaria la decisión sobre la otra comuna y el día lunes sobre Coronel en lo grueso. Entonces, por eso es que nosotros sentíamos que teníamos razón, de que deberíamos haber sido tomados también esta decisión el día jueves. O sea, los hechos le han dado la razón a ustedes, en el corto rigor, claro, porque la positividad puede haber bajado la positividad, pero no creo que de manera tan, tan sustancial como para que hubiesen cambiado los parámetros epidemiológicos. ¿Qué va a pasar el jueves, alcalde? ¿Por qué? Porque ayer lunes, bueno, Concepción empezó su fase 2 y bueno, ya sabemos lo que pasó en Conce. Usted seguramente ha visto la imagen del centro de Concepción, es una capital regional, una ciudad grandota. Pero Coronel también tiene un comercio bullante. Entonces, ¿qué va a pasar en Coronel, digamos, para evitar que la situación se repita también allá? Y evitar lo más importante, digamos, que en dos semanas más, que es más o menos el periodo en donde se nota el efecto cuando la gente se desconfina, digamos, volvamos de nuevo a la cuarentena, que nadie la quiere, por cierto. ¿Qué vamos a hacer para evitar lo que pasó ayer en Concepción? ¿Qué ocurre en Coronel? Mire, primero nosotros hemos siempre tomado una serie de medidas que lo que permitan efectivamente que los vecinos, vecinas de la comuna, sigan con las medidas de resguardo. Porque una cosa es que se levante la cuarentena, pero el combate contra el COVID sigue existiendo. O sea, eso no ha parado. Nosotros tenemos un buen índice, digamos, de vacunación, pero es un proceso que todavía está ahí, en desarrollo. Y por ejemplo, por ejemplo, a nosotros nos pasa como común a lo mismo, y aprovecho estas pantallas también para hacer un llamado a nuestros vecinos, sobre todo varones, desde más o menos 50 años a 59 años, porque son quienes tienen una tasa de rezago en cuanto a la vacunación bien importante. Entonces, lo que no hay que olvidar es que independiente de haber salido cuarentena, independiente de eso, seguimos teniendo una necesidad de combate muy frontal al COVID. Por tanto, nosotros vamos a tomar una serie de medidas que tienen que ver con preocuparnos también de difundir el hecho que hay que mantener el distanciamiento social, hay que fortalecer el uso de mascarilla, hay que poner los puntos, digamos, que permitan sanitización y también eventualmente lavado de manos, digamos, los puntos de aglomeración. Hemos estado conversando, incluso yo estaba conversando esta mañana, justamente con Feriante, en relación a lo que va a pasar los próximos días, sobre la situación específicamente del trabajo en las ferias libres este viernes y también lo que sucede el día de las elecciones. No hay que olvidar que el fin de semana enfrentamos procesos eleccionarios. La experiencia que tuvimos en el plebiscito de octubre fue bastante positiva en relación con el tema de COVID. El plebiscito no aumentó sustantivamente los contagios y lo que esperamos es que tampoco esta elección de gobernador, de constituyente, de alcaldes, de concejales, tampoco lo haga. Hemos estado trabajando con municipios en una serie de aspectos, que eso tiene que estar relacionado con el CERVEL, de que los puntos de elección, los locales de votación, tengan todas las medidas a resguardo para que, en definitiva, tampoco tengamos, como usted señala, un alza en los casos de contagio la próxima semana. O sea, vamos a seguir tomando las medidas correspondientes para poder enfrentar adecuadamente en los próximos días y a partir del jueves en particular, que es donde salimos de cuarentena. Sí. El proceso eleccionario va a requerir de disposición especial de las Fuerzas Armadas. Vale, es decir, no recuerdo cuál es el procedimiento, pero probablemente el día viernes los funcionarios de las Fuerzas Armadas lleguen a los locales de votación, se hacen cargo de los locales de votación, pernoctan ahí, se quedan ahí, qué sé yo, y por lo tanto van a salir de las calles, van a salir de la fiscalización que están haciendo por el tema de cuarentena. ¿Cómo ve usted ese tema? ¿Ve presencia de militares o de autoridades sanitarias fiscalizando distanciamiento físico, fiscalizando en la convención colectiva el uso obligatorio de mascarilla, fiscalizando el máximo de los aforos en algún centro comercial y la coronel que los tiene, algún gran centro comercial, y cuál es la relación que hace usted de eso ahora, y pensando que va a pasar sábado y domingo, porque las Fuerzas Armadas ni siquiera van a estar para fiscalizar esto, sino que van a estar dedicados a procesos electorales. Sí, a ver, lo primero, yo creo que las necesidades de que la autoridad sanitaria aumente los procesos de fiscalización es clara y nítida. O sea, la autoridad sanitaria efectivamente tiene que disponer del personal para la fiscalización de todas las medidas que usted señala. Nosotros como municipio, por cierto, que vamos a tomar, como hemos tomado medidas de difusión, medidas de pedirle a la comunidad que tome las medidas a resguardo en relación con la posibilidad de contagio, para que se recuarde. Pero claramente la autoridad sanitaria tiene que disponer del personal para la fiscalización en los espacios que corresponda fiscalizar, dado que no vamos a estar en cuarentena desde el día jueves. Ese es un aspecto. Lo segundo que usted señala, en relación de el fin de semana con el proceso eleccionario, en relación con el proceso eleccionario, por cierto, que muchas fuerzas, tanto armadas como de orden y de seguridad pública, van a estar dedicados al proceso electoral. Yo voy a establecer la coordinación, sobre todo con Carabineros, en relación a establecer cuál va a ser la política que podemos establecer de conjunto, incluso con nuestro equipo de seguridad pública, apoyando este proceso justamente del levantamiento de cuarentena y que sea justo al momento anterior al proceso de elecciones. Hay que pensar también que este es un proceso inédito, donde vamos a tener dos días de votación. Primera vez que tenemos un proceso electoral que son dos días de votación, y por lo tanto eso también va a significar que no solo van a estar en los recintos de votación la Fuerza Armada y de orden, sino que van a ver también apoderados de las distintas candidaturas que van a poder, autorizados legalmente, porque así está establecido, van a poder también quedarse durante la noche en la supervigilancia, digamos, del proceso de la UNA y del proceso electoral correspondiente. Entonces, también todas esas medidas se han estado tomando y nosotros hemos, por cierto, la apreciación que nos ha hecho el CERVEL al respecto, hemos estado dispuestos a cumplirla en rigor. Así que vamos a intensificar las acciones de coordinación para que todo este proceso, tanto el levantamiento el día jueves, como lo que significa el proceso electoral de fin de semana, se cumplan de la mejor forma o sí. Sí. Ojalá, estamos viendo imágenes de Coronel y también de Lota, porque la cuenca del carbón implica y son como una hermana. Entonces, lo que ha pasado también es que entra una cuarentena, entran las dos, salen las dos. Bueno, avanzan Lota, Coronel, estamos hablando con el alcalde de Coronel, ya terminando esta intervención, también avanza la Comunidad de Arauco y Lebu avanza a Preparación, que es la que está con mejores índices, aparentemente. Lebu, también hablamos con el alcalde, este segundo tiempo atrás, está muy, muy complicado. Quiero agradecer a Patricio Rojas Quesada, alcalde subrogante de la Comuna de Coronel, que ha sido muy gentil por atender el llamado de TV Noticias. A través suyo, alcalde, un abrazo gigante a todos los vecinos de esa hermosa Comuna de Coronel. Que esté muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. Por cierto, reiterar a los vecinos y vecinas de la Comuna de Coronel, todas las medidas de cuidado a partir del levantamiento de la cuarentena y también que vayan a votar el fin de semana, es un proceso electoral muy relevante para Chile, para la Comuna y para la región. Y también un saludo muy relevante para todos los vecinos y vecinas del Gran Concepción. Que esté muy bien. Sí, y a cuidarse para que nunca más tengamos cuarentena en Lota y Coronel. Ojalá Dios quiera así sea. Que esté muy bien. Que haya sido esta la última cuarentena. Muchas gracias. Muchas gracias.